El arte de la meditación Meditation Meditación Cámara, Luisito, ¿por qué no haces videos así que me den risa? Algo así como el Mario Aguilar o como las coreografías del TikTok Eso está bien gracioso para mí Eh, no Por ejemplo, el prankedio Eh, no Según diferentes culturas, nuestro cuerpo está dividido en cinco partes El cuerpo físico es básicamente lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos Todo lo que podemos hacer con nuestro body Todo Cómo correr, dormir, bailar, abrazar, leer, cantar, escribir, brincar, platicar, dibujar, callar, jugar Hacer coreografías de TikTok Hacer coreografías en TikTok Vernopor Comentar chistes del Pepe Querer ser como Chayanne Depositarle a Luisito Rey Golpear Stretchy Comer mole con pollo Etcétera, etcétera, etcétera Tener un buen cuerpo depende de muchas cosas Pero sin duda, la meditación te puede ayudar La parte mental es una de las más peligrosas Porque tu cuerpo físico es buena onda Mientras comas bien y hagas ejercicio, te llevarás con él de pocas tuercas Es chido el cuerpo ¿Veá güey? Abuelita de Batman Ahí está Eso, hasta que cumplas 40 Pero con la mente es diferente La mente, si no la controlas, te lastimará desde adentro Haciendo remolinos de cosas simples Está rica la manzana ¿Por qué casi no como manzanas o fruta? Siempre es como que la comida es chatarra, las papas Por eso estoy bien gordo Solamente me la paso tragando y cosas en la calle Malditos cachetes, estoy horrible Y aparte nadie me entiende ni me quiere Obvio por esto, porque no estoy haciendo lo que debo de hacer La mente es el conjunto de pensamientos y creencias La mente le pone el significado a cada cosa que ve Así es amigos, la onda Terminator no está tan alejada El problema con la mente es que muchas veces piensa de más Y termina saboteándonos Tener un buen cuerpo mental depende de muchas cosas Pero sin duda, la meditación puede ayudar En la orilla ya estás Baila, baila, por favor ¿Y las coreografías? Ya no se van a hacer, ¿va? El cuerpo emocional muchas veces está ligado a lo mental No manches, mi vieja está bien buena Y hasta me puse contento Ay, me acordé que mi mamá me abandonó Ya no quiero hacer nada hoy, estoy triste Como su nombre lo indica, es todo lo relacionado con las emociones Después de ver un video de Luisito Rey Me puso feliz Después de ver un video en Luisito Tlatoani Me puso sereno Después de ver un video en Kingdom Gaming No, no, pues sí Sí me puso eufórico, emocionado, ¿no? Después de ver un video de Alex Stretchy No me puso O sea, me siento decepcionado Como triste, con asco Me quiero morir En fin, ya se entendió El problema con los sentimientos es que muchas veces nos quedamos atorados en uno Güey, ya olvídalo No Ese era el hombre de mi vida No lo era porque te fue infiel Ese no es el punto El punto es que ya no está conmigo Y desde que se fue Esta boca ya no hace U ¿Una U? Sí Una U Una sonrisa Siempre he creído que la vida se define en emociones Sin embargo, cualquier emoción hay que controlarla Sin duda, tener un buen cuerpo emocional depende de muchas cosas Pero la meditación, sin duda, ayuda Todo es energía ¿Cuántas veces no has dicho? Ah, no manches Se siente como una energía bien rara ¿Quién sabe por qué? Ay, ese cuate tiene una energía bien chida El campo energético que irradia a cualquier ser vivo Algunos le llaman aura Dependiendo el estado de ánimo y diferentes factores Será el color Mi aura, por ejemplo, es rojiblanca por las chivas La de Alex Estrechi es color café porque él es caca Y la de Héctor Leal es negra porque ya está muerto Ah, tú también ya estás video muerto, Luis Ya nadie te ve Ni él al chile no Cuando estaba en el anexo, ahí sí nadie me veía, güey Tener un buen cuerpo energético depende de muchas cosas Pero sin duda, la meditación te puede ayudar El alma, The Soul La más importante de todos Y la más viajada también La misma chispa divina que acompaña diferentes cuerpos en las distintas reencarnaciones Hay poca información del alma y quizás ni sea cierta Pero estos son algunos puntos Según una película, el alma pesa 21 gramos Existe un nombre propio que es alma Se dice que el alma está de observador de los otros cuatro cuerpos Alma tiene cuatro letras Los mayas creían que el espíritu era eterno El alma no Para ellos el alma solamente tenía una función temporal Alma Marcela es un alburro Y dato final Tener una buena comunicación con el alma o con el cuerpo espiritual depende de muchas cosas Pero sin duda, la meditación es de gran ayuda Meditation Cámara Luisito, ¿por qué no haces videos así que me den risa? Porque la vida no siempre es risa Te quiero entretener, pero también te quiero ayudar si se puede Eh, prefiero coreografías Llegamos al punto del video La meditación relaja la mente A mí me duerme, la neta Tienes que buscar una posición que sea lo suficientemente incómoda como para que no te quedes dormido Pero cómoda para que puedas aguantar unos minutos así La idea es que pongas tu mente en blanco Apaga tu cerebro No es tan fácil Claro que sí, lo hago todo el tiempo Mira No puedes apagar tu cerebro Ris No como ris, pero sí que te ayuda a vivir el aquí y el ahora Pues obvio, no puedo vivir en el mañana ni en el pasado mañana porque no viajo en el futuro Tienes razón en el cuerpo físico, en los demás, no Yo digo que sí está embarazada, güey Sí, güey, sí está embarazada ¿Y ahora qué? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? A través de la respiración y cerrando los ojos para no tener esos estímulos visuales tipo Terminator La meditación nos pone en el momento presente Y justo ahora presentaremos una meditación Ponle pausa al video y ponte en una posición cómoda Puedes ser acostado, sentado, como prefieras Te voy a pedir que cierres los ojos, no va a pasar nada Que respires y que escuches mi voz Ya con los ojos cerrados empieza a respirar Inhala Y exhala Una vez más Exhala Imagina una playa calmada y solitaria Una playa en donde te sientas tranquilo Respira nuevamente Inhala Y exhala Ahora Visualiza como del mar Voy saliendo En traje de baño Estoy en tanga De elefantote Te empiezo a poner aceite Que piel tan suave Luisito Vamos ahí Vamos abajito ¡Luisito! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues estaba fluyendo, ¿sí? Mejor exageré Pero es mi primer meditación No sabía No sabía Pues qué hacer Ya hablando en serio Les vamos a dejar a todos y cada uno de ustedes La meditación ya formal que armamos En nuestro canal espiritual Luisito Tlatoani Esa día es con toda la formalidad y como debe de ser Para finalizar te voy a decir rápidamente los beneficios de la meditación científicamente comprobados 1. Evita que el cerebro envejezca 2. Evita los pensamientos egoístas O sea, te ayuda a ver las cosas como son y no como crees que son 3. Combate la depresión y la ansiedad 4. Beneficie el aprendizaje y la memoria 5. Mejora la concentración y la atención ¿Me repites el 2? Que evita pensamientos egoístas 6. Mejora la forma en que te relacionas Con los demás 7. Y ayuda a enfrentar las adicciones 8. Y también te hace más sexy En serio, yo llevo meditando mucho tiempo y... Y veanme Repitiendo, les dejo el link de la meditación del canal de Luisito Tlatoani Para que lo cheques hermano Por mi parte ha sido todo Gente guapa y sexy de YouTube Recuerda Ladies and Motherfuckas Ahí puedes adquirir gorras como esta Y más productos, pulseras, etc Y las coreografías ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.